Desde el pasado 30 de marzo en la Comisión Tercera del Senado de la República se han citado casi todos los ministerios del Gobierno Nacional y se han invitado a varios gremios de empresarios y comerciantes para evaluar las medidas adoptadas durante la emergencia económica. Distintos gremios económicos han sido invitados a sesiones virtuales de la Comisión Tercera, en la cual también se han cumplido debates de control político, como el de los recursos entregados durante la emergencia sanitaria en créditos con garantía de la Nación al que asistió el Gobierno Nacional y el sector bancario. Si la persona se queda sin empleo y deja de cotizar, el fondo de sus ahorros le sigue cobrando la administración. Es una cosa que no puede permitirse. Y lo que les decía al comienzo, pues está bien que se llenen de plata, que ganen plata porque para eso no es negocio, pero en esta crisis se han demostrado lo pequeños y lo ávaros que son los bancos. En informes sobre el comportamiento de la economía nacional, el Banco de la República indicó que el crecimiento en actividades inmobiliarias de entretenimiento, comercio y transporte caerían de mayor manera durante estos meses. En otra sesión se evaluó la destinación de los recursos al sector salud en los departamentos y municipios. En el debate siguiente sobre política para la recuperación económica del país, el Gobierno anunció una estrategia de crédito directo que estudia Bancóldex. Se habilita Bancóldex para que a través de nuestra filial ARCO, que es Leasing Bancóldex, podamos ejecutar directamente créditos con destino a aquellos sectores estratégicos que nos van a ayudar a conjurar la crisis. Y estamos pensando en una primera fase de hasta 400 mil millones de pesos. Más adelante, en una sesión, la ministra de Educación dijo que se alista un protocolo para cuando el Ministerio de Salud anuncie el regreso a las aulas de clases. Además, se habló sobre la gestión del ICTEX durante el coronavirus. Sí me parece muy grave que 66, 70% de estos egresados que tienen créditos y CETEX no consigan trabajo, porque si es así no pueden pagar la deuda, si no pueden pagar la deuda, por supuesto, cierran puertas a las próximas solicitudes. La DIAN también estuvo citada contra el político sobre medidas tributarias por la pandemia. Yo propongo esto respecto del IVA, recogiendo experiencias como la chilena. Lo que ustedes ven en amarillo es lo que se logró mediante el decreto 520. Muchas gracias, muy acertado el gobierno nacional. Por ejemplo, para los grandes contribuyentes, iban hasta el segundo bimestre, el segundo bimestre hasta el 26 de mayo, el tercer bimestre hasta el 21 de julio. Pero estamos pidiendo que se extienda, pero que se pueda pagar por cuotas de aquí hasta el mes de diciembre. El papel de las aerolíneas en la reactivación económica del país fue un tema debatido frente a los ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, con voceros de estas empresas. ¿Cómo se permite la operación hacia el futuro con estas medidas de bioseguridad? Pues haciendo una compensación, no es regalar una plata a la aerolínea, sino más bien a los consumidores. Por la caída mundial en los precios del petróleo, la Comisión Tercera hizo control político a Ecopetrol. Hoy tenemos que la producción diaria podría estar cayendo en 100 mil barriles, podría estar cayendo y fuera de eso, que se pone en riesgo la estabilidad de 25 a 30 campos petroleros y 390 pozos de petróleo. Por último, a la ministra de Transporte y el viceministro de Hacienda, los congresistas solicitaron alivios tributarios para el transporte terrestre. Yo pediría mayor coordinación entre Hacienda y Transporte para que estas líneas de crédito salgan lo más rápido. No solamente hay que pensar en la pandemia, hay que pensar en la pospandemia. La ministra Ángela María Orozco aseguró que esta cartera suscribirá un convenio con Banco Oldes para tener créditos con tasa compensada dirigida a personas naturales y jurídicas del sector transportador de carga y de pasajeros.